Trapos sucios, una hora que estará de gira por todos los municipios de la provincia. Buenas tardes para Raidel Pacheco. ¿Qué tal? ¿O poco te digo el nombre de un pelotero? Raidel Martínez, ¿no? Es que ya Raidel, yo pensaba que era un nombre poco común, pero no. No, 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 hay muchos Raidel. Y en la pelota, y en el deporte hay muchos Raidel. Ah, sí. Raidel Martínez, un pitcher pinareño. Bueno, no vamos a hablar de pitcher, vamos a hablar de artes escénicas. Así mismo. Bueno, pues hoy a las 3 de la tarde estará el Circo Granma en Manzanillo, exactamente en el reparto taíno de la ciudad de Manzanillo a las 3 de la tarde. También la compañía Bien Andanza estará en el municipio Río Cauto. A las 5 de la tarde estará haciendo un taller de baile folclórico, así que todo el que se quiera sumar puede hacerlo. Y a las 9 de la noche se estarán presentando en la plaza del municipio Río Cauto. También hoy comienza la gira del colectivo teatral Granma. Van para Medialuna, ¿no? Van para el Cine 5 Palma del municipio Medialuna, exactamente. Medialuna, ya, perfecto. Así que se van a presentar esta noche allá en Medialuna, a las 8 de la noche. 8 y 30. 8 y 30. Gracias Raidel por haber estado con nosotros. Voy con el concurso, la pregunta. La distinción que aprueba la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma es la distinción del esfuerzo, la victoria. Se aprobó en el año 2006 cuando Granma ganó la sede por el 26 de julio. Todos los años para esta fecha se seleccionan colectivos, personas que a partir de su aporte a la economía, a los servicios, a la actividad política, pues merecen esta distinción del esfuerzo, la victoria. Así lo dijeron Manuel Alejandro Mujena de aquí de Bayamo, Irina Fonseca también de Bayamo, Roberto Almeida de Bayamo, Aristide Sedeño de Bayamo, Estela Sánchez de Yara, Yoleni Sargote de Bayamo y Teresa Blanco de Guamo. Aquí están las 7 llamadas telefónicas que contestaron correctamente, pero como Raidel ha visto, y es el que está aquí, los nombres y la cesta y todo, que venga Ernestico, nuestro camarógrafo. Ven Ernestico, ven que te toca sacar una tarjeta, corre. Esto es así para que sea verdaderamente al azar. Ernestico, uno de nuestros camarógrafos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, escoja usted, no mire Ernestico, no puede mirar, escoja una tarjetita ahí, eso es. ¿Puede leer sin espejuelo? Arisleidy Sedeño. Arisleidy, vamos a verificar, a ver. Aristides. Aristides Sedeño, digo, creo que es Aristides Sedeño, de aquí de Bayamo. Creo que es Aristides Sedeño lo que aquí dice. Aristides Sedeño, de Bayamo, debe llamar a nuestra productora, es el ganador o la ganadora, no sé, a lo mejor dije mal el nombre, del concurso. Tiene aquí el regalo, un pullover y una gorra alegóricos al 26 de julio. Felicitar también a Ernestico, que forma parte de nuestro colectivo y es de esas personas anónimas que están siempre del lado de allá de nuestras cámaras. Gracias Raidel, así nos vamos despidiendo. Les espero el jueves, mañana tenemos perspectiva, el jueves, dos en punto en una revista que si se parece a alguien, es a usted.